Música Cuando voy perdiendo 2 a 0 me pregunto que estoy haciendo Es lógico lo que pasa No, no, la está grifoleando Entró cabal y dos laterales No te aguanto mal No te aguanto mal Un día va a decir que Boca va a salir con una camiseta de color verde y va a decir que está bien No te aguanto mal Es lo que tiene que ver con el entrenador No te aguanto mal Porque después llora cuando no juega la Copa Libertadores No te aguanto mal defendiendo todo Defendiste Almirón Nos quedamos afuera en la Copa Libertadores ¿Qué? Me quedé como What the fuck Nos quedamos afuera en la Copa Libertadores ¿Esto es real? Dijo eso ¿Esto es real? No defendes una sola cosa Vos defendes una sola cosa No decís nada No te aguanto mal Ya tranquilo gringo Ya tranquilo que se ve Se ve todo Pensa Pensa Cortá los hilos Lo estás cargando Vamos con Tato Suena la campana Suena la campana Que entre Tato Suena la campana 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 Cortá los hilos Cortá los hilos Que se nos ha cambiado Este se para el lockout Este se para avalancha Pero ¿Qué no cae a Mauro? Pero ¿Cómo no? Perdón ¿Qué no cae a Mauro? ¿Qué no cae a Mauro? Sobre los hilos ahí ¿Cómo? Pero ¿Qué hilos? Bueno, bueno ¿Te gusta jugar fuerte? Fuemos fuerte Vamos a jugar fuerte Vos defendes una sola cosa Una sola cosa Defende vos de boca A ver Tato ¿Ve cómo hace silencio? ¿Ve cómo hace silencio? Tengo info para Arris Benedetto tiene una especie ¿Ve cómo hace silencio? Tato con la noticia Atención Cambio por el tema Nos quedamos fuera En la Copa Libertador